Problema 7 De la figura, el ángulo A o D es un ángulo agudo. Calcular el mayor valor entero que puede tomar la medida del ángulo B o C, sí. La medida del ángulo A o B entre 2 es igual a la medida del ángulo B o C entre 3 y a la vez igual a la medida del ángulo C o D entre 4. Resolución Por conveniencia, asignaremos incógnitas a los valores que tenemos que conocer para la resolución del problema. Del dato que nos proporciona el problema. Igualamos la medida de cada ángulo con su equivalencia con la variable X. De este modo tenemos La medida del ángulo A o B es igual a 2X. La medida del ángulo B o C es igual a 3X. La medida del ángulo C o D es igual a 4X. Como la suma de todos estos ángulos debe ser menor a 90 grados por ser un ángulo agudo. Tenemos la siguiente inequación. 2X más 3X más 4X es menor a 90 grados. Resolviendo tenemos 9X es menor a 90 grados. Entonces, X es menor a 10 grados. Entonces, la medida posible del ángulo B o C es igual a 3X y esto es igual a 30 grados. Pero como nos piden el mayor valor entero posible del ángulo B o C y esperando que se cumpla la inequación. Este será de 29 grados. Problema 8 La diferencia de los cuadrados de dos ángulos que forman un par lineal es 14,400. Hallar la mitad del mayor ángulo. Resolución Por conveniencia, asignaremos incógnitas a los valores que tenemos que conocer para la resolución del problema. Si la medida del ángulo A o B y la medida del ángulo B o C son un par lineal, entonces se debe cumplir que Alfa más beta es igual a 180 grados. Del dato, la diferencia de los cuadrados de los ángulos es 14,400. Tenemos la siguiente ecuación. Alfa al cuadrado menos beta al cuadrado es igual a 14,400. Del producto notable, tenemos que alfa menos beta por alfa más beta es igual a 14,400. A esta ecuación la llamaremos ecuación 1. Como alfa y beta son par lineal, alfa más beta es igual a 180 grados. A esta ecuación la llamaremos ecuación 2. Reemplazando 2 en 1. Tenemos alfa menos beta por 180 grados es igual a 14,400. Operando, tenemos alfa menos beta es igual a 80 grados. A esta ecuación la llamaremos ecuación 3. Sumando 2 y 3 y operando, tenemos que 2 alfa es igual a 260 grados. Entonces, alfa es igual a 130 grados. Como alfa es el ángulo mayor, la mitad de este será 65 grados. ¡Gracias! ¡Gracias!